Gracias a la denuncia de varios lentes ciudadanos, se realizó un seguimiento de la problemática que se viene evidenciando en la carrera 31, número 3341, sector La Quebradita, en la que al parecer algunos comerciantes pagan a terceros para que lleven allí sus residuos sólidos inservibles. Listo, entonces en esos momentos hay una problemática en cuanto a la disposición de los residuos sólidos en lo que anteriormente era amin basul, ya eso no es amin basul, entonces ahí no se pueden llevar porque lo que estamos generando es desorden del municipio, se crean vectores, contaminación, entonces se convierte también en una problemática como de orden y limpieza. Cada persona, local y vivienda se debe hacer responsable de la debida separación de sus residuos sólidos, sacarlos en horarios y días permitidos al carro recolector de basuras, para no generar un desorden ambiental y exceso de basuras en el municipio. A pesar de que el carro les pasa por la puerta de la casa del recogido, ellos no, sino que van y lo ponen en las jardineras y eso pues ocasiona que la basura se riegue y que los perros, los gallinados lleguen y las desorganicen. Los comerciantes o personas que le pagan a terceros para que lleven sus residuos sólidos a amin basul ya están identificados y pues ya ese tema se está hablando con el policía ambiental quien aplicará las sanciones. Esta infracción o comportamiento contrario a la convivencia está reflejada en el código de policía, en la ley 1801 del 2016, donde en su artículo 16 nos dice que en la medida correctiva va una multa tipo 4. La medida correctiva en este comportamiento es de 32 salarios mínimos diarios vigentes, aproximadamente de 850 a 860 mil pesos. En el mal depósito o en el arrojo de escombros y cualquier tipo de residuos, informarme mediante fotografía o video ya yo atenderé el requerimiento. Para los terceros y también aquellos que hagan la disposición final inadecuada de las basuras, muchos de ellos ya identificados, se les impartirá el actual código de policía y deberán asumir responsabilidades pedagógicas y monetarias que ojalá les ayude a tomar mayor conciencia.